Por lo tanto, será tiro libre nuevamente por el panarmitano. Hubo variante en el equipo de Rocha, que llame la cuenta Camila después de esta jugada porque sale rápido y expresa a Neil. Pierdo Neil, recupera a Rocha y va desde la banda por parte del número 4. Engancha muy bien Gabriel Sosa, va de la punta al medio y Sosa tocó para Federico Vaz. Termina pifiando el zaguero. Obse, 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 y será tiro libre. Balón para centrar el cambio. En Rocha se retiró el número 8. Joaquín de León ingresó el número 15, Ignacio Fumero. Muy bien, se ingresa Ignacio Fumero, el campo de juego en el equipo de Rocha. Acá se viene Central con el balón para que se venga Enzo Fernández. Invadió el área Enzo, se durmió todo Rocha. Enzo con el toque al medio, está... ¡Gol! ¡Gol! De Central es Parión otra vez el Puma García Salvador. Otra vez Andrés García Salvador. Otra vez García en la hora con la pelota de gol más importante para Central Español. Cuando más pesa en el campeonato, cuando Central se empezaba a despedir de la posibilidad del retorno al fútbol de segunda división García. García la manda a guardar tras corrida de Fernández. Central Español 1, Rocha 0. García Puma Salvador aquí en el panermo. Puma suelto en el parque Valle para que Central esté cerca, esté cerca de quedarse con los tres puntos. Pocos minutos le dan la chance y le alcanzan al Puma García para darle la ilusión a este palermitano, a Central Español que se puede seguir ilusionando con el ascenso a la segunda división. Una gran corrida del lateral izquierdo de Enzo Fernández que pisó el área, hizo el centro y ahí estaba. ¿Quién más? Sino que el Puma García para tocarla nada más y llevarla al fondo de la red y darle la ilusión al palermitano que se pone 1 a 0 ante Rocha. Sport 890 más. Mucho más.